Ah, Balón Torre, vale. Ah, Balón Torre. ...y no podemos poder ir a la pelota. ...y dentro de la torre, en el círculo, solo puede estar la torre. ...y podemos defenderlo siempre por fuera de los conos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Pues lo que vamos a hacer es, doy números, de uno al cuatro, jugamos los dos campos por tiempo y cambiamos y nos enfrentamos a otro porque nos enfrentamos a todos los equipos, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer con Balón de Goma Espuma y la variante será con Fritz. ¿Vale? Entonces, empiezo a la derecha y le tengo un número, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. 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 Tú dímelo cuártelo, porque... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Vale? 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 Y... Hacemos otra prueba y luego... Hacemos otra prueba y luego... Hacemos otra prueba y salviados para abrir una prueba final, que sería la sala del tesoro, y ahí un... Y la cosa es que... También tengo que explicar... Que en canalización... Tengo que hacer una hoja con un código QR... Que le redirecciona a un... Así se va moviendo el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso no es claro... Espera un segundo... Quédate aquí que te voy a decir una cosa... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estaba donde estaba! ¡Tenemos! ¡Gracias! ¿Quién es el siguiente? ¿Es Fidel o quién es? Carla, venga, pues empieza.